Sonic vs. Piki Vamos a ver a Piki y Sonic compitiendo con el mismo Es increíble Un espejo Oiga, estoy en una duda pero impresionante ¿Quién llevará esta victoria de la noche? Si Piki y Sonic o si Sonic No sé quién vaya a ser más rápido, más ágil, más veloz Improvisamos un circuito para que lo hagan Mira como Piki y Sonic se amarra los zapatos No quiere perder obviamente esta prueba Se están ubicando Por primera vez Sonic en combate Listo, preparado para esta prueba Combatientes listos Piki y Sonic se acaban de poner el pañuelito de su bebé Y esa será la suerte Esto va en 3, 2, 1 Combate Empieza, empieza, empieza este duelo Tocar la campana Piki y Sonic Sonic no pudo subir No pudo subir Sonic, se me está quedando Es el más rápido Bien Piki y Sonic Es veloz Un abrazo fraternal ahí de los chicos Es Piki Piki es el vencedor El grande Inigualable Piki de verdad Wow Solo puedo decir wow Por favor estrésense por favor las manos Es un espejo esto Son grandes amigos también Que increíble Que increíble haber vivido esto Y ver este momento chicos Los vimos en competencia Piki y Sonic Y a Sonic un aplauso por favor para ellos Vámonos a un corte comercial con esta pose Icónica de Piki y Sonic Con esto Piki y Sonic dice Prometo mucho más en combate Felicidades a todos los papitos Nos vamos a un corte comercial y venimos Ya regresamos con el momento más delicioso de esta noche El combate El retorno del rey